Y en la ciudad de las avenidas Coatzacoalcos, Veracruz, urge modernización del alumbrado público en este municipio. Necesario modernizar el sistema de alumbrado público del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, ante lo cual se debe de realizar una inversión millonaria. Desafortunadamente hace falta el presupuesto para esas acciones en el ocaso de la actual administración municipal. Que es necesario aterrizar una inversión, modernizarlo sí es necesario, pero para eso se requiere un recurso bastante fuerte para poder aterrizar este proyecto. Bueno, en este momento no está funcionando bien, solo es cuestión también que no nos afecte un norte, ¿verdad? Porque sí, luego tenemos ahí algunos detallitos. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.